bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo les voy a traer una partida en solitario que hice el otro día que creo que les puede gustar mucho así que eso amigos es un vídeo secundario como vieron ya subí squad random hoy y hoy les voy a traer una partida en solitario como para cambiar un poco y encima o sea son dos vídeos en un día así que espero que guste mucho ya saben que hay un sorteo en pie de 13.500 pavos si quieren participar simplemente tienen que ir a la descripción y en el primer link están todos pero todos los pasos les quiero pedir que si no me siguen en instagram que me sigan que quiero llegar a los 10.000 seguidores ahí para poder tener el deslizar así aviso cuando estoy en directo y me pueden ir a ver en directo y enterarse de que estoy en directo por ahí así que eso amigos espero que les guste mucho la partida dejen un like si quieren más y nos vemos durante el vídeo chao como ahí habían minis por no lo voy a poder agarrar más muerto que mi tío george of the jungle no amigo no me lo puedo creer es que si saltas ahí le pega el techo boludo de verdad me va a matar este no puedo creer que lo mate te lo juro me quiero pegar con el sniper si muero muero y tengo dieciocho si es de 56 pero dinero tengo más que el 8 los cartucho Estoy en coma, amigo Oh, man Encima si me tiro acá muero, eso es lo peor Uy, ahí se me laggeó ¿Va a tapar? Estoy en coma, amigo Se mataron, amigo Creo que ya no quedan ahí Sí, acá hay loot de dos personas, boludo Man, es que Me sube el pinga carita, amigo Me sube el pinga carita, amigo Me sube el pinga carita, amigo Ahí en el centro hay uno Quiero escudos, viejo Acá hay loot No, no, no... No, 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 no 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 Quiero encargarme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tuyo! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Estás de ruta no! ¡Estoy duras! ¡Qué distinto! Bueno, como siempre, en realidad ¡Esta personalidad me hace brillar! ¡Te amo, Clastus! Ok, vamos a ver si podemos ganar la primera partida de hoy Primera partida del día Y primera partida del stream Me daño por caída, si hay, si hay ¿Por qué decís que no? Gracias a todos por los follows, hermanos ¿Explota en el aire eso? Ah, me viene la zona, ok A ver, contra solo Podríamos hacer esto y esto Holy No sé si me estoy arriesgando mucho, ¿eh? Ok Ok, acá tenemos uno, ¿eh? 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 No soy crudo No soy sincero No me sale mentir Más madera Uh Uh, re poco Que onda, Seco 22 Oh my god Mi corazón se volvió antibalas de tanto Me saco vida boludo Me voy a sacar vida a carita Oh my god Pensé que me moría Mío ¡Suscríbete! 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 Me mato, boludo ¿Ya fue? Acá tiene que haber alguien Sí o sí, a mí Ahí, ahí hay uno Arriba Me estoy yendo de zona Pero acá hay dos Ok Acá hay dos Arriba Había otro acá abajo ¿Dónde se fue el otro? ¿Dónde se fue? Ok Ok, ok, ok Ahora dónde están los otros Trampas y eso Me están expecteando dos Raro, ¿eh? Oh my god Me cae todo, ¿eh? Este pibe, boludo Me puede pegar un... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!